Tenemos una información importante porque resulta que Nicolás Maduro se habría reunido en el Palacio de Miraflores para saber exactamente cuáles van a ser los próximos pasos que va a dar el gobierno estadounidense en su contra, ya que están afirmando que se encuentra muy cerca, señores, de entrar a Miraflores para hacer su extracción. El dictador cada vez más se afianza a Rusia, cada vez más apoya a este gobierno, señores, el cual sabemos ya está acusado por el mundo por crímenes de lesa humanidad, por todo lo que ha ocurrido en Ucrania. Maduro se encuentra en el Palacio de Miraflores, señores, desesperado, preocupado por lo que pueda llegar a pasar en los próximos días en su contra por parte del gobierno estadounidense. Recordemos que el dictador de Venezuela cada vez más apoya a Rusia con todo lo que está pasando en Ucrania y ha repudiado todo lo que ha ocurrido en las Naciones Unidas, donde han sacado, señores, definitivamente a Rusia y lo han catalogado como un criminal de guerra, señores, así como lo están escuchando. Lo que sí tiene claro Nicolás Maduro es que la CIA y la DEA, señores, están rodeando el Caribe, ¿y todo para qué? Para seguir deteniendo, señores, para continuar parando todo este negocio de la mercancía ilícita al cual sabemos parte de todos estos grupos criminales, señores, que son socios, que son aliados de quién, mis amigos, pues de Nicolás Maduro. Ya algunas fuerzas internacionales se han unido, señores, para derrotar todos estos negocios ilícitos, señores, de los cuales depende Nicolás Maduro y quien sabemos también alberga a grupos irregulares en su territorio, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Ya más de mil militares del grupo élite del gobierno estadounidense se han desplegado hacia las fronteras de Onde de Venezuela, señores. Recordemos también que Nicolás Maduro y muchos de sus funcionarios han sido acusados de graves delitos, como por ejemplo uno de los más importantes que ha sido la violación de los derechos humanos en el país de Venezuela, cargos internacionales y ante la CPI, además de la acusación por narcotráfico y narcoterrorismo, entre otros. Por eso todos estos grupos internacionales estarían afirmando que podrían llegar a aplicar un golpe, señores, así como lo están escuchando, el golpe final que pueda derrocar definitivamente a Nicolás y a todos sus funcionarios dictadores. Una vez más, el gobierno estadounidense ha afirmado que se necesita mucho de la comunidad internacional para que se pueda realizar un despliegue de todas las armas del Comando Sur, señores, que se encuentran en el Caribe y poder derrocar así a todos esos grupos criminales, incluyendo a todos, señores. Toda esa gente va a estar cayendo en cualquier momento. Podría ser también por todo este apoyo realmente que le ha brindado Nicolás Maduro, quien sabemos que por lo visto son de la misma calaña, señores. Son criminales de guerra igualmente, porque uno es en Rusia y el otro es en el país de Venezuela, quien ha acabado con un país, que es lo mismo que está haciendo en estos momentos Rusia con el país de Ucrania. Ya no se permitirán más violaciones de los derechos humanos en el país caribeño. Por lo tanto, ya varios líderes de la oposición han decidido enviar un mensaje al gobierno estadounidense para que le pongan, para que le presten mucha atención, señores, a todo lo que está ocurriendo en el país de Venezuela. Por otra parte, también la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se ha pronunciado de toda esta grave situación en la cual viven esos presos políticos en el país de Venezuela y que por lo tanto tienen que actuar lo más rápido posible. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Se le metieron a Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, señores, así como lo están escuchando, hace algunas horas la FAN habría desplegado un operativo cuando aseguraron de que una aeronave no identificada logró nuevamente entrar a territorio venezolano por el espacio aéreo. Obviamente, esta información la habría dado a conocer la FAN en una información de su ministro. La FAN, a través de la red social Twitter, denunció que están tras la pista de esta aeronave, que sin placas habría logrado entrar al espacio aéreo venezolano. Ya habrían informado que tienen gente que se viene con una intervención militar y están preparando el terreno para cuando esta aeronave militar de los Estados Unidos ha logrado, señores, entrar a territorio venezolano. Señores, si es la tercera vez en menos de 10 días que han logrado entrar esas naves a territorio venezolano, al espacio aéreo del país caribeño. Serán asegurando también que esta aeronave es de inteligencia del país estadounidense. Mejor dicho, todo este terreno está vigilando a Nicolás Maduro con drones potentes, los cuales tienen estas aeronaves y aseguran también que muy pronto van a dar la orden final para poder extraer así al dictador venezolano. Estas aeronaves estadounidenses han entrado a territorio venezolano, señores, porque el gobierno norteamericano sabe perfectamente que a Nicolás Maduro se le está acabando el tiempo y ese dictador había ordenado rápidamente un despliegue militar total de sus tropas para proteger hacia Venezuela por mar, tierra y aire. Y es lo que pide ahora Nicolás Maduro, desesperado y preocupado, porque ya se le están metiendo al rancho, señores, por el espacio aéreo venezolano. Nicolás Maduro ahora teme por estos movimientos del gobierno estadounidense y colombiano. Así como lo están escuchando, mis amigos, hay mucha atención en el Palacio de Miraflores porque resulta que el gobierno estadounidense con la alianza del país colombiano, señores, están entrando al país de Venezuela, señores, que podría estar pasando en los próximos días. Déjanos tu comentario de lo que piensas de esta noticia. Tenemos que prestar mucha atención a todo esto porque el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, había logrado doblegar a quien, señores, a Nicolás Maduro cuando este señor está suplicando ahora acuerdos secretos para ganar más tiempo. Pues se aseguran también que desde la Corte Penal Internacional hay reuniones muy importantes si han determinado que de 30 años a cadena perpetua le estarían dando a quienes en los próximos días, a quienes han incumplido los derechos humanos en el país de Venezuela y quienes están de número uno en la lista, señores, sería quién. Hablamos de él, no referimos al señor Nicolás Maduro. Activistas de los derechos humanos esperan que el fiscal de la Corte Penal Internacional concluya y termine una vez por toda la investigación, dando a conocer así que en Venezuela no hay justicia para así solicitar la captura inminente de Nicolás Maduro y todos sus aliados. El tiempo se está terminando, señores, Nicolás Maduro sabe que está totalmente acorralado y por eso es que ahora le ha dado a conocer al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que puede poner una oficina para que siga así su investigación desde el país venezolano. Y al fiscal también le habría advertido, vamos a aplicar el Estatuto de Roma. Maduro tiene ahora una fecha para que empiece a entregar a todos sus altos aliados que han incumplido con los derechos humanos en el país de Venezuela, como alcaldes militares y funcionarios del Palacio de Miraflores, que de no cumplir con todo esto se va a proceder entonces a una opción de petición internacional de captura en donde las tropas internacionales se vienen obligadas, señores, a entrar a Venezuela, señores, por toda esta gente que está haciendo daño y que está afectando al país desde hace mucho tiempo, los cuales los tienen también en una crisis bastante grande. Toda la gente del pueblo exige libertad, por lo tanto, toda esta gente va a estar cayendo y la cabeza número uno de todo esto sabemos que es Nicolás Maduro y así todos sus funcionarios dictadores. Así como lo están escuchando, mis amigos, van a dar la orden de captura en contra de Nicolás Maduro y de todos sus aliados, mi gente, pues el dictador se ha doblegado y ha buscado ganar más tiempo en todo esto y ha advertido que acepta que pongan esa oficina, esta dicha oficina, en el país de Venezuela, en la ciudad de Caracas, para que sigan así todas estas investigaciones. Esto lo hace totalmente desesperado. Él se encuentra asustado al señor Nicolás Maduro por lo que pueda llegar a pasar con la determinación que tome en la Corte Penal Internacional. Sí, señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más noticias internacionales. Presten mucha atención a estas noticias de último momento. Desde Ucrania, el presidente Zelensky habría asegurado que en ningún momento han hablado de rendirse. Eso no va a pasar, señores, porque Ucrania pasó a ser un país que estaba siendo agredido y ahora, pues, él va a tomar la iniciativa y va a enviar también misiles cuales han caído sobre el territorio ruso. Así lo habrían confirmado. Ucrania pasó de la ofensiva al contraataque en territorio ruso, quien también atacó directamente hace pocos días el depósito de combustible de la ciudad fronterizada de Belgor, de Rusia, señores, en donde, como ya lo habían escuchado el presidente Vladimir Putin, aseguró que viene una ofensiva mucho más grande. Ucrania habría utilizado también sus helicópteros para poder así enseñar también el poder que tiene militar, señores. Y varios helicópteros pasaron del espacio aéreo ruso y lanzaron su ofensiva. Lograron también volar por completo un depósito de combustible en la ciudad de Belgor. Así como lo están escuchando, mis amigos, entonces habrían asegurado que responderán militarmente a todo esto que está pasando. Y el presidente Zelensky habría dejado claro que en ningún momento hemos pensado en rendirnos. Vamos a seguir defendiendo nuestro territorio, nuestra soberanía y no nos vamos a dejar. Por lo tanto, esta advertencia de Zelensky a Putin es que Ucrania no va a rendirse, señores. Aseguró hace pocas horas el presidente de Rusia quien se viene en una contraofensiva mucho más grande, señores. Ustedes lo buscaron y entonces vamos a actuar, habría dicho Putin con una ofensiva más grande. Aseguró este señor muy enojado luego de que hayan caído ya varios misiles en territorio ruso. La situación es preocupante. Sigue la ofensiva por parte de Rusia, pero Ucrania no se queda atrás. Se aseguró que va a responder con más fuerza. Si es necesario, mis amigos, así como lo están escuchando, continuemos con más noticias. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia, ¿sí? ¡Uah! Como un cuchillo. Se secan todo el que se mete con nosotros. Se secarán. Acción Solidaria calificó de positivo el encuentro con Nicolás Maduro. El Ejecutivo Nacional se reunió en Miraflores el martes con varios integrantes de la ONG en donde se discutió sobre el proceso de la reforma judicial. Felicero Reina, presidente de Acción Solidaria, consideró que fue positivo el encuentro que tuvieron integrantes de varias ONG entre esas Foro Cívico con Nicolás Maduro en Miraflores recientemente. En la reunión con el mandatario chavista, Foro Cívico, según Reina, planteó 11 nombres de los 20 magistrados que próximamente integrarán el Tribunal Supremo de Justicia. Estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más de la información porque pusimos temas sobre la mesa como la importancia de mandar un mensaje con la selección de magistrados para el TSJ. Agregó durante una entrevista para un medio de comunicación. Se trató de una primera reunión de varias que se realizarán con el Ejecutivo para poder realizar así solicitudes y concretar exigencias en varias áreas en la vida pública en Venezuela, resaltó el activista. Quedamos en avanzar en un grupo de trabajo sobre la protección al trabajo de organizaciones de derechos humanos. Por su parte, Mariela Ramírez, presidenta del Foro Cívico, reveló detalles de la reunión a un medio de comunicación. Tratamos un menudo temas diversos, entre ellos el proceso de reforma judicial, porque la designación de los magistrados del TSJ es un hecho trascendental de la nación, pues se trata de un encuentro fundamental para el metabolismo público e institucional del país. Sin embargo, la ONG Acceso a la Justicia denunció este miércoles que la Asamblea Nacional de mayoría chavista ha retrasado injustificadamente el proceso de elección de los nuevos magistrados del TSJ, cuya designación fue diferida el 25 de marzo. La AN oficialista retrasa injustificadamente el proceso de elección de los magistrados que integrarán el TSJ, así como el nombramiento del director de la Escuela de Magistratura y del inspector general de tribunales, apuntó la ONG. Al respecto, la organización indicó que la reforma de la ley orgánica del TSJ avanza a todo vapor, tras aprobarse la amenaza exprés y por unanimidad un cambio que propuso el presidente del organismo judicial, Michael Moreno, pero que desde el aplazamiento de la elección del 25 de marzo se ha proporcionado la designación. ¡Gracias!